¿Qué tal amigos? Les saluda Rocío Martins de La Crítica. Hoy vamos a conversar con el licenciado Héctor Zambrano, con él es de IFARU, y con él vamos a hablar un poco acerca de ese desembolso del pase U que no se hizo efectivo en diciembre pasado. Buenas, licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación, saludo, feliz año a usted y a todos los que nos ven y nos sintonizan, pues, y nosotros estamos muy complacidos de poder dar esta entrevista y aclarar muchas dudas. Licenciado, explíqueme un poquito, ¿por qué se dio el caso de que muchos estudiantes o algunos estudiantes no cobraron o no se les hizo efectivo ese desembolso del pase U? Sí, claro, esta respuesta puede ser muy amplia, muy genérica, ya que pueden haber muchas razones por las cuales un estudiante no haya podido recibir el beneficio. Una de las principales razones fue el tema de la migración de la información de las notas de Meduca hacia el IFARU. También hubo mucha cantidad de docentes que, por una u otra razón, no se pudo subir las notas en el momento correspondiente. No tenemos fecha límite porque nuestros procesos a lo interno del IFARU también tienen unos tiempos que debemos estipular. Hay otros casos de que no recibieron porque tuvieron algún fracaso o algo que no les, o les impidió más bien poder pasar de año o pasar alguna materia. Y los padres todavía, pues, de alguna manera insisten en que solicitan un pago que no lo merecen, según la ley, la última ley que fue creada en abril del año 2020. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando? Estamos hablando que el día de mañana va a haber un desembolso de más de 59.000 estudiantes a montos que ascienden a más de 6.6 millones de balboas a nivel nacional. Esto va a ser, recordemos, van a ser acreditaciones tanto por ACH o tarjeta clave social o a través de la cédula, cualquiera de estas dos modalidades. ¿Eso representa qué porcentaje del total global de la población estudiantil? Estamos hablando menos del 10% de los estudiantes a nivel nacional, que son los que estarían siendo beneficiados al día de mañana con estas nuevas recargas. ¿Este desembolso solamente incluye lo que es Paseú o también tiene a ver con becas de concurso y de otro tipo? Esto incluye Paseú, también incluye becas de concurso, que todavía no han sido de concurso puestos distinguidos y otros programas que se acreditan a través de las tarjetas clave social y que hasta la fecha del 21 no se había podido acreditar. En este caso, en el concurso, la falta de acreditación se trata muchas veces porque los padres de familia no llevaron al momento indicado el boletín para que sea activado en el sistema. ¿Cómo la persona verifica si ya está su acreditación hecha? Ok, las personas que tienen el PIN, recordemos que pueden ingresar a la página panamadigital.gob.pa y ahí hay un link sumado para que pueda verificar si está acreditado o no a través de la cédula. Y los que tienen tarjeta clave social, pues directamente en el cajero. Si de casualidad hay alguna persona que todavía no ha creado su PIN, ¿cómo lo creas? Bueno, lo primero que debe hacer el padre de familia es ingresar a la página panamadigital.gob.pa buscar el enlace con las becas digitales del IFARU y ahí le va a estar dando paso a paso lo que debe hacer para crear el PIN, para cambiar contraseña, para cambiar usuario y cualquier otro ajuste necesario que tenga que hacerse referente al PIN. ¿Por qué era tan importante en este último trimestre que el IFARU tuviera el boletín? Es muy importante porque en el último, según la ley, el último pago, el tercero del año, va contra las notas. Lo que se evalúa es si el estudiante pasó o no pasó en alguna materia o el año completo. Si el estudiante que trae por lo menos un solo fracaso y tiene que hacer revalida, ese estudiante pierde el beneficio en ese tercer pago. Si el estudiante hace su revalida y, digamos, aprueba, ¿se le hace efectivo el pago o no se le hace efectivo el pago? No se le hace efectivo el pago al estudiante si hace revalida. El estudiante automáticamente pierde el beneficio, pierde este pago, específicamente el tercero. En el siguiente año escolar de 2022, ¿van a recibir el primer desembolso o los dos primeros desembolsos? ¿El estudiante que hizo revalida? Sí. No. Solamente recibiría o tiene derecho al primero del año en curso, que en este caso sería el 2022. Como no, licenciado, yo le agradezco que nos haya atendido la mañana de hoy aquí en Crírica. Gracias.